16 esposas de soldados detenidos y condenados por diversos procesos se habrían prostituido para sostener a sus familias y pagar los abogados de sus maridos. Esta denuncia fue hecha por las denominadas Damas Verde Oliva. Carlos Cárdenas. Silvia, las denunciantes hablaron con Noticias Uno de la difícil situación económica que, según ellas, viven ciertas familias de militares detenidos y también de las visitas de altos funcionarios del Estado al Centro Penitenciario de Puente Aranda, en Bogotá, para enterarse de la situación de los procesados. Livia, la esposa de un sargento de fuerzas especiales que hizo parte de la escolta de un comandante de ejército, y Manuela, esposa de un coronel investigado por los llamados falsos positivos, representan a las familias de los 3.000 militares que están detenidos o condenados. Ellas le pidieron al ministro de defensa que los escuche, porque muchos de ellos perdieron los recursos que tenían para tratar de demostrar que son inocentes. Sobre todo a los soldados. Después de 60 días, les dieron la baja y quedaron sin pensión. Reveló que la situación de las esposas de algunos soldados presos las llevó a un límite que atenta contra su integridad. Lastimosamente no les dieron trabajo y decidieron prostituirse para poder tener el sustento para sus hijos. He conocido 16 casos y hay también 16 casos de señoras que les ha tocado llegar a eso. También denunciaron agresiones contra otras esposas de militares presos. Un caso de una señora que fue a visitar a su esposo que estaba detenido en una cárcel civil y lastimosamente la violaron. Dicen que muchos militares presos esperan que el gobierno y las FARC firmen la paz. Que haya una verdadera justicia y objetividad, esa sería la verdadera solución, no un indulto. Señalaron que los presos en el centro de reclusión de la PM-13 recibieron el pasado 15 de abril al procurador general Alejandro Ordóñez y anoche al general Alejandro Navas, comandante de las fuerzas militares que los vio durante casi una hora.